Están exagerados, yo no lo trataba mal. Lo que pasa es que él me odia por... Por... ¿Por qué? Porque... salimos juntos una vez. Marot. ¿Por qué? ¿Por qué me desprecias tanto? ¿Te acuerdas lo que hicimos esa noche? Una más. Me agarró, me jaló, me forzó, nos besamos. Yo no quería a Martín, te lo juro que no quería. No sé qué pasó y... ¡Claro que sé quién es tu padre! Tu padre se llama... Martín Perkinson Mayer. Se podrían hacer pasar por... por primos de Walter, que han venido a pasar unos días acá, les ha ido mal en la cosecha y... y usted se llama Martín Wando y usted Margarita Wando. ¡Mamá! Amor, 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 por favor. ¡Aire, aire! ¡Agua! ¡Aire, aire, aire! ¡Claro que se asocian! ¡Wow, wow, wow! ¡Amor, wow, wow, wow! ¡Amor, wow! ¡Aire, aire, aire, aire! ¿Amor? ¡Puna máquina! ¡Oye, esta vieja siempre se desmaya! ¡Ey, qué pasa! ¡Mi amor, está bien! ¿Estaba soñando? Dime que tuve una pesadilla horrible. Mejor ya vamos a dormir. Sí, este, ya mañana conversamos de estas cosas. No hay que angustiar a la doña. Sí, sí, mejor nos vamos a dormir. ¿El cuarto de invitados? ¿El cuarto de invitados? ¡Ja, ja, ja! Ah, sí, el cuarto de invitados. Miren, tienen que tomar el ascensor que está en la parte de allá. Eso los va a llevar al penthouse, en la piscina, tienen que... ¡Seida, por favor! ¡Seida! Lo que quiero decir es que Lilian va a estar muy cómoda en la como doy y la pareja de Pitucosmiso se puede ir al depósito del techo. ¿En el depósito? No es un depósito. Es el cuarto de Rocoto y ahí van a estar muy cómodos. Por mí no se preocupen, ¿ah? Yo voy a estar muy bien cuidado por Sheila, creo. Jani, tú vas a estar muy bien y muy cómodo acá en la sala y ustedes se pueden acomodar en el cuarto de Rocoto y nosotros en la cama matrimonial como corresponde y como dueños de casa que somos, ¿no? Ya pues. Ya pues. Jackie, amor, ¿puedes dejar de jalar la sábana? Ay, Walter, yo pensé que eras tú. Ya pues, oye, dejen dormir, ¿no? Mi cabecita necesita reposo. ¿Por qué teníamos que darle a nuestra cama? Siempre tenemos que sacrificarnos nosotros. Walter, son nuestros invitados. Ellos siempre nos han tratado bien. Aparte, solamente va a ser un par de nochecitas, nada más. Un par de nochecitas, un par de nochecitas. Yo no sé, si esto sigue así, Jacqueline Cachi de Wando, yo me regreso a mi hacienda en Guaraná. ¿Qué dices? No sé, no sé. Ay, me pica todo. Me pica horrible. No entiendo, francamente. Pobrecita la mamá de Jackie. ¿Cómo pudo regalarle una pijama así? Por más que esté nueva, es horrible, vieja, antigua, huele a naftalina. Ay, es dura. Me pica, me pica, me pica, Martín, me pica todo. Ay, Martín, Martín, no puedo dormir. Me pica horrible. Y no sé qué cosa es, no son mis pastillas, no es... ¡Achá! Ya fue, por favor, dejen dormir. Ya, ya, está bien. Ay, Martín, estoy desesperada con la picazón. No puedo dormir. Bueno, bueno, está bien, está bien. Nada como un sueño reparador. Tienes razón, voy a intentar dormir. Ay. Una piel descansada es una piel feliz, sí. La piel descansada No entiendo por qué yo tengo que dormir en la cómoda hoy. Claro, como ella es la invitada, tiene que dormir en la mejor cama, ¿no? Terraza. ¡Doy! Cuando sea famosa, voy a dormir sobre plumas. Ay, las fotos, los flashes. ¡Hola! ¿No te gusta cómo te limpia la luna, eh? Es que no sé bien cómo hacerlo. Y necesito dinero, si no me van a botar de la casa por no pagar la renta. Vale. Toma. Gracias. ¡Órale! ¡Es un montón de plata! Tampoco es para tanto, ¿eh? Total. ¿No que lo necesitas? Ay, sí, pero no. Gracias. ¿Cómo te llamas? Estefano. Además de guapazo, eres buena gente, ¿eh? Una rosita. Para la buena suerte, nos vidrios. Chao. Chao. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Nos olvidamos de Fiu-Fiu. ¡Mi Fiu-Fiu! ¿Qué? ¡Mi Fiu-Fiu! ¿Fiu-Fiu? Fiu-Fiu. Pobre mi Fiu-Fiu. Yo me voy pa' donde estés, contigo yo quiero estar. No importa de qué barrio seas, siempre te voy a amar. Aquí en Barrio Nuevo todo es felicidad. Y contigo en la calle Grecia me voy a quedar. Mi corazón late fuerte cuando te veo pasar. Y es que me imagino contigo yo. Amor. ¡Wow, wow, wow! Amor. ¡Wow, wow, wow! ¡Ay, pobre mi Fiu-Fiu! Martín, tenemos que ir inmediatamente por ella. Es medianoche, vamos mañana. No importa, no, pobrecita. Y si le pasa algo. Y su comida es mi bebé, es mi princesa, por Dios. No, realmente vamos mañana en sí. Pobrecita, ¿cómo pude ser tan mala madre? ¿Cómo pude ser tan mala madre? Ya, pues, déjeme a dormir. ¡Ay, ya! ¡Ah! ¡Ah! Hijo, el abuelo, mente sana en cuerpo sano. ¿Qué es la música? De seguro debe ser un extranjero loco por aquí. No, es un papi Ricky. Hola, guapo. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué es? ¡Oye, fíjate! No hay nada mejor que pensar uno mismo con su pasito con chucharrón, su cafecito y más tarde su salivichito. Uy, uy, uy. Estos muchachos no acabaron la chamba y mañana tengo que enterar este carro. Mírame. No ajustaron acá el faro. Está todo suelto. ¡Toma! ¿Qué pasa, compadre? Parece flaca. ¿Qué pasa? Que me asusta, pues, también. ¿Qué quieres, ah? Oye, y aparte, ¿qué ha venido? Si tú no trabajas hoy. Te tengo un notición. A ver, a hablar, a hablar. Voy a salir con una flaquita. ¿Qué, chavalas? Entonces, pues, un consejito, así de pata, de yunta, de causa, de chochera. Habla, habla, habla. Mira, quiero llevarle un lugar así rico, rico así medio gourmets, pero así que sea baratija, porque yo es poco misión. O sea, tú quieres comer como rico, pero pagar como pobre. Más o menos. Llévala a tu casa, pues. Claro, le haces un pescadito frito con su zarcita criolla. Sale bien bacán. Te pongo el huevo encima. Claro, pues. Es el peor consejo que me has dado en toda mi vida, compadre. Mejor no te hubiera hecho nada. Pero, ¿qué quieres que haga? Está bien, con su huevito frito ahí, ¿no? Oye, ¿ese no es el pata de Walter? ¡Vaya! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Pensé que no me libraba de esto. Tranquila, Martincito. Aquí nadie te va a querer comer. Oye, ¿y esas vallas? Ah, es un polo para correr. ¿Ah, sí? Están bravazos. ¿Y de qué son? Sí, de la microfibra con regulación térmica y control de temperatura para un mejor transporte de humedad. ¿Ah, sí? Está bonito. Tecnología española. ¿De verdad? Y te queda pegadito y tiene un buen detalle. Y acá, ¿no? Sí, sí. Mira, mira, acá tiene con su diseño y todo, ¿no? Oye, 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 compadre, ¿ya qué pasa? Vamos a hablar de cosas de machos, de hombres, de varones. Habla. ¿Encontraste a las partes de tu carro? Justamente iba a ir al taller del chino. Hay que averiguar ahí. ¿Me acompaña? Sí, yo tengo que ir a recoger a la perrita de mi mujer. ¿Cómo? Es que teníamos una perrita y se quedó en nuestra ex casa. ¡Ay, pobrecita, Solita! ¡Ay, cómo debes estar sufriendo! ¿Qué tienes? ¡Ay, pobrecita, pues! ¡Sin comer, sin beber agua! Bueno, ya, ya, ya fue, ya, ya fue. ¿No quieres que te preste un carro? Tengo un tico que estoy arreglando. Me voy a tener varios días. Vas nomás tranquilo, regresas. Y ya, nos tomamos una chilita después. Es que no estoy tomando cerveza, porque estoy tratando de cuidarme. Está saliendo un poco de panza ahí, tú sabes. ¿La cerveza saca panza? Sí, cuando tomo seguido, un poco de panza. Mira, yo no voy a tomar entonces, ¿eh? ¿Tú crees que se me vea panzón? No, no, yo estoy delgado. ¿Sí? ¿En serio? ¿Verdad? A ver, a ver, por fin. Quiero compararme. Sí, te preste. Ay, pero... ¿Tú estás durito? ¿Ah? Toca, 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 toca. No, 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 aguanta, 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 aguanta. ¿Qué está pasando acá? ¿Estos son o se hacen? Ay, cómo extraño mi cake de castañas de todas las mañanas. Bueno, ahorita puedo ofrecerte platano de seda, chancay y tecito, así que acostúmbrate, ¿ya? Sí, la... ¿Qué? Yo no tengo hambre. Solo quiero estar con un estéfano. Ya, pues, olvídate de ese pata. Además, el amor puede estar frente a ti. Pero yo no lo veo por ninguna parte. No sé qué voy a hacer. Lo siento tan lejos de mí ahora. Ay, pobre mi bebé. Lilia, si quieres te doy un poquito de yogur. Pensaba darte en una noche, pero... Mamá, ¿y yogur de fresa? Me dijiste que se había terminado. Mi yogur de fresa era el favorito de Estefano. Él decía que yo era su fresita. ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Por qué le hacen sentir mal? Se nota que está más templada que cuerda de guitarra. ¿Es que me salga? ¿Yo? No. ¡Martin! ¿Qué haces ahí? No me digas que te vas a poner a taxear. Taxear si este ni conoce el límite. ¿Y ese carrito de dónde lo sacaste? Me lo prestó el mes para recoger a Fiu-Fiu. Fiu-Fiu, ¿cierto? Ya, voy a cambiarlo. Sí, sí. ¿Y Walter? ¿Qué tal el batimóvil? ¿El batimóvil? Este viejo lo pobreza lo volvió invescindo. ¿Quién es Fiu-Fiu? ¿Por qué tenías que decirles que no tenemos nada que hacer? Estás sufriendo, ¿no? ¿No lo ves? Estos son para ti. Estos son para ti. Y estos para mí. ¿Y esto para qué? Para que no nos reconozcan. Ay, es como en las películas. Además son re-fashion. A mí me encantan. ¿No te parece? Ay, claro. Por supuesto, para mí no hay lentes, ¿no? No entiendo por qué tengo que ser yo el que maneja si no es mi perro. Walter, basta de renegar. Aparte, a ti no te gusta usar las lentes. Van, Walter, de una vez. Acelera. Tú conoces esta ruta de más. Apúrate, por favor. Sí, claro. Están sufriendo, ¿no? La procesión se lleva por dentro, mi vida. ¿Tú crees que podríamos pasar por don Mamino al regreso? Quisiera comerme un coasón de jamón y quisiera... ¡Ay, qué pasó! Sí, ¿qué pasó? Se paró el carro. Dios. ¡Por fin! Voy a hablar con mi sectorista para que te vote. ¡Nadie me hace esperar! Disculpe, señor Concha. Lo que pasa es que hoy es domingo. No quiero excusas. Ya, ¿dónde firmo? Que ya no quiero verte la cara. Aquí, por favor. Aquí, aquí. Para que la mansión Berkinson-Mayer sea toda suya. ¡Papicero! ¡Todo, Walter! ¡Todo, Walter! ¡Todo yo! Con este calor yo debería estar descansando. Mi amor, ya no renie. Esa parte ya vas a acabar, ¿no? Eres un maestro, Walter. No sé qué haríamos sin ti. ¡Yujú! Walter, te falta mucho. La verdad que me estoy muriendo del aburrimiento. ¡Ay, qué mal humor! Hoy es mi día libre. Mira, bonita forma de pasarlo. ¡Mi amor! Todos, todos. Son tus días libres ahora. Sí, mi amor. No me lo repitas. Ay, por Dios. Parece que la gente no tiene nada que hacer. Todo el día están metidos en mi Facebook publicando cosas intervibles. Martín, ven, mira. Mira lo que ha publicado Lulú. Mira, mira. Están rematando una casa en nuestra calle. ¿Cuánto, ah? Dicen. Baratísima. Es un lujo. Si tuviera plata, me la compro el toque, ah. ¿Hay fotos? Espera, un ratito. Oiga, ¿no se supone que querían ir a recoger rápido a su perro? Ya, pues, ayuden un poquito, ¿no? Un ratito, un ratito. Está cargando. Ya está. Mira. ¡Mira! ¡Martín! ¡Esa es nuestra casa! ¡Están rematando nuestra casa! ¿Están rematando nuestra... ¿Pero se volvieron locos? ¿Qué? Walter, Walter, vamos a ver. Por favor, Walter, apúrate entre la perrita y la casa. No sé qué voy a hacer. No tiene su procedimiento, pues. No, no te da mentito. ¿Todo bien, señor Concha? Sí, todo bien, todo bien. Aquí tiene. Esto nos evita el trámite del ratmate. Claro que la información privilegiada es un lujo que pocos gozan. Disfrute de su inversión. Un momento. ¿Los muebles? ¿El decorado? Justamente por eso le mostraría aquí al diseñador, señor. No se preocupe, que todos los colores, detalles, muebles, todo está exactamente como quería el señor Parkinson Mayer. ¿Exactamente? Exactamente igual. Muy bien. Buen trabajo. ¡Fuera! ¡Fuera! Hogar dulce y robado hogar. ¡Mío! ¡Mío! Hogar dulce y robar. ¡Mío! ¡Ey! 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 Yo me voy pa' donde estés, contigo yo quiero estar. No importa de qué barrio seas, siempre te voy a amar. Aquí Muy bien, todo está como lo pedí A mi medida Me encanta el olor a casa nueva luego de una estafa Te adoro, eres una basura ¿Qué es eso? Imágenes, su monstruo Y en mi casa Una, dos, dos ¡Maldíalos! ¡Pero qué cosa más linda! ¡Ah! ¡Venga por acá! ¡Precioncita! ¡Mírala! ¡Hola! Oye, ¿tú estabas dando esos ladridos? Sí, no te puedo creer ¡Qué linda que eres! ¿Quién te dejó aquí? ¿Puedo ver quién son? ¡Qué malditos, no! Pero no te preocupes Ahora, ¿tú tienes a tipo de pateo? ¿Eh? ¿Qué es tu mamita? Tú eres hermoso Tío ¡Ah, mi desayuno! ¿Qué me han dejado solo? Minimum unos huevitos con docinos, ¿no? Ya, pues me los preparo yo ¡Hala, colorado! ¿Ya despertaste? ¡Hala! Esa gente ¿Y qué haciendo? Habla, Hans Vamos a ir a ver lo de tu caña A ver quién se lo ha robado ¿No quieres acompañarnos? Sería bueno para chequear los datos Ya, ya, yo me apunto Voy a listarme un toque No, ¿qué listarte? Vamos así nomás No seas flaca Sí Vamos, vamos ¡Au! 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 ¡Mamá! Tienes que ir a misa Tampoco me tienes que jalar la oreja Ya, pero tienes un humejo testes ¡Ay! ¡A tu madre! Tienes que ir a misa, mi amor Tienes que confesarte con el padre Chester Hacer tus oraciones antes de dormir, hijito ¿Qué quieres que nos caiga la ira del señor? Ay, no Y además tienes que quitarte los malos pensamientos Y la cara de baboso enamorado que tienes Ya, pero antes una cosita A ver, ¿qué cosita? Estar enamorado es Descubrir lo bella que es la vida Estar enamorado es Confundir la noche con el día No te vayas a confundir Estar enamorado es No te muevas a ser Los míos, mi chico ¡Ay, qué vergüenza! Ya perdió el panaderito Pobrecito Ya, ya, vamos, vamos No hay duda que vas a hacer la cesación del barrio Con ese cacharro, ¿ah? Pero, por a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué siempre tienes que dar esos comentarios? Oye, pero tienes su pinta, ¿no? Tienes su pinta, ¿no? ¿Qué debes? Hola ¿Qué tal? Hola Hola, ¿qué tal? Dora Hans, ¿no? Sheila nos ha hablado mucho de ti Sí, yo soy Hans Yo soy Gina Gina, ¿cómo estás? Yo soy Wendell Wendell, qué lindo nombre Y yo, yo soy Yurian ¿Quieres un poco de mi Alaska? Está buen, Nass A ver Muy bueno Oye, ¿y Sheila les ha hablado algo de mí? Sí Solo que te estás quedando en su casa ¿No les ha contado que hemos sido enamorados? ¿Enamorados? Ah, seguro se ha olvidado Porque ha sido hace tanto tiempo, ¿no? Hola Yo soy el Jason's P con Z de horror Pero, pero ustedes me pueden llamar viernes 13 como quieran ¿Quieres saber por qué viernes 13? Pregúntame nomás, yo te voy a consultar Ay, nomás, ya Bueno, este Vamos a estar por allá en el parque Así que si quieres conocer el barrio Nos avisas, ya Ay, ay, ya Cuento con ustedes, entonces Allá vamos a estar Ahí, ahí le busco Sí Perfecto, gracias Ahí vamos Un gusto, ¿eh? Sí, ahí vamos Chao Chao, buen gusto Chao 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 Oye, ¿y? ¿Qué te dicen viernes 13, ah? Ah, porque... Ah, porque... A ti no te voy a decir, compadre Ya, ¿y a mí? A ti menos, oye A ti no te voy a decir, compadre Ay, mamá, oye Oye, ¿dónde se me presta para comprar estas cosas, ah? Mi mamá, oye No puedes parar de llorar, me estás deprimiendo Piensa en algo feliz Estefano me hacía feliz Bueno, pero piensa en otra cosa que no sea Estefano No soy algo que te haya hecho feliz últimamente Cualquier cosa Tras de tú Cambiando lo que dice la gente Mientras no estoy dispuesto a quererte Tú Yo me juro que voy a querer Pero llegas en el sur Cambiando lo que dice la gente Ahora harás todo lo que quiero Para mí Mi mundo entero ¿Por qué estás sonriendo, ah? Mamá Ah, mejor dicho, ¿por quién me estás sonriendo? ¿Por qué esta cara es por alguien? Cuenta Perdón, lo siento, no debía hacer eso Ay, Dios mío, qué roche, qué roche, qué roche, perdón Me llamo Pochito Bueno, Pocho Creo que deberíamos conocernos antes de... Sí, lo sé, lo sé Disculpa, disculpa No sé qué me pasa Que he tenido muy mal día Lilian, ¿por qué haces esas cosas? Lilian, ya puedes ¿Puedes contarme qué está pasando? No es nada, Sheila No es chingosa Cambiando lo que dice la gente No entiendo ¿Por qué todo el mundo está tan alegre? ¿Por qué yo no me puedo sentir así? ¿Por qué? Estoy harta de sentirme así, sola Con un vacío aquí triste Sin nada bueno que ofrecer Me gustaría bailar Me gustaría que algún día me inviten a una fiesta para bailar Aunque sea sola, no importa Te verías regia, mi amor Bueno, podemos empezar haciéndote la cera Ya, mamá Yo no voy a ser regia Yo soy así, fea y punto No me vas a poder cambiar Mi mamá tiene razón Piensa en ti En tu futuro Focaliza en lo que te gusta Sí, mi amor Tengo que dejar de ser antisocial No tengo nada que ofrecer Soy como un chicle con sabor a nada Soy como un chiste mal contado Una mala película por ver Pero qué ¿Qué puedo hacer para cambiar? Nadie me quiere por igual A veces quisiera poder volar Para irme De este lugar A nadie le importa Tú conoces por casualidad a un chico Que se llama algo así como... Pochito Lo sabía Lo sabía, cuéntamelo todo ¿De qué hablan, ah? Vete, Rocoto, lárgate ¿Te gusta Pochito el paladero? ¿Panadero? ¿Es un panadero? Amor Yo me voy pa' donde estés Contigo yo quiero estar No importa de qué barrio seas Siempre te voy a amar Aquí en Barrio Nuevo Todo es felicidad Y contigo en la calle Grecia Me voy a quedar Mi corazón late fuerte ¿Segura que es un panadero? ¿No te diste cuenta, Lilian? ¿Cómo estaba vestido? ¿De blanco, lindo, precioso? Ya, ¿de blanco, de la cabeza a los pies? Ajá ¿Panadero? No, podría ser un estudiante de medicina Por si acaso ¿Por casualidad tenía un gorrito blanco Y llevaba una carretilla de pan? Sí Ya, panadero Los gorritos blancos los vende dos chicas Lilian, si ves a una persona Que está caminando por la calle Y está vestida de blanco Con un gorrito blanco Y una carretilla de pan Es porque es panadero ¿Te gusta Pocho Machuca el panadero? ¿Pocho Machuca? Sí ¿Pocho Machuca? ¿Se llama Pocho Machuca? Sí Me acabas de contagiar tu guachafada Ay, ¿qué guachafada que te pasa? A mí no me gusta que me falten el respeto, ¿ya? Oh, por Dios Me voy, ya Chinchosa ¿Es un panadero? Ay, Lilian ¿Te pasas? Es un panadero, por Dios Habla, Yakuza ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Te veo bien? ¡Ey! ¿Qué te traes por acá, men? Oye Tengo unos espejitos para un Daihatsu No, no, no Yo no quiero espejitos Yo no quiero nada de eso Yo vengo por la camioneta de mi pata No te imaginas Los choros están trabajando en mi taller Sí, sí Mi taller A mi lado Alucina Estás que pendenciera la gente, ¿no? Sí, pero ahí al toque también los botella Ya se fueron Tú también hiciste lo mismo, ¿no? Claro, pero Bueno Ay, qué chulo ¿Y ese carrito allá? El rojito Sí Te bloqueo en... ¿Estás seguro? Oye, men ¿Eso no son los choros? Oye ¿Qué estás hablando tú? ¿Estás diciendo que mis hijos son choros? Sí, sí No se te quedan dos segundos Oye Oye Yaimir Josef Ven a ver acá Rápido ¿Cómo estamos, papi? ¿Qué pasó, papito? Dice ¿Qué pasó? Ay, tape Habla ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Esos son Esos son Bien guardaditos Te lo tenías ¿No? Sí ¿De qué hablan? Oye, encima que sos la loca Oye, qué mala que eres No entiendo de qué están hablando O sea, que te vas a hacer la que no sabes Eh, no, no sé nada ¿Qué está pasando? Ya no nos vas a negar Que tú eras la enamorada del hija No No, ¿qué les pasa? Ya bastante tengo como para soportar a la tarada de la hermana ¿No les parece? Pero te gusta No me gusta Más es un idiota ¿Ya? Pasa con el tema Ya, oye, tampoco te pongo las ultrasonicas Chicas, perdón Miren, yo solamente quiero estar tranquila Y yo he venido a ensayar Si no vamos a hacer esto, creo que mejor me voy Ya, ya, shay, 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 shay Tranqui Olvídalo, ya Pratiquemos de una vez, ¿no? ¿Listas? Sí, ya Ya, ponla, ya Vamos a ensayar, no vamos a fregar No, ya, no, ya No, ya, no, ya Vamos, igual Ya, ya No margen con sobre el control de la puerta Bueno, el plan es el siguiente Margot y yo entramos Y el carro nos va a esperar afuera encendido Entonces salimos y nos vamos a seguir Y alguien se queda en el auto, yo seguro Ay, por favor, es su ex casa Su ex perro Déjalos trabajar, Walter Todo Walter, todo Walter Ya, 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 ya Operación FIFI del rescate ¿Están todos listos? Listos ¿Sí? Bueno, entonces empecemos Sincronizamos nuestros relojes Ok Ay, ¿qué? ¿Ustedes no han visto a Parker Lewis? ¡Dale a alguien! Vamos, vamos, vamos Esto respira Mi hijo Voy a tuitear Teodoro ¿Qué hace Teodoro en nuestra casa? Sostengan, sosténgan Ya Oye, Sheila ¿Qué? Pero si tú no eras la enamorada del Hans Eso quiere decir que el camino está libre No sé qué le ven No sé qué le ven No Sí, claro Los ojos La nariz La boca Ya, ya, chica, vas Vas, vas, vas Sigamos ensayando Ya, ya, vamos Vamos Cinco, seis, siete, va Hola ratona, ¿cómo estás? A los años ¿No me saludas? Estás bien guapa Tus ojos Hermosos Vamos a tejería en ti Ay, todavía te botas Casi no te acuerdas que tú te morías por mí Oye, Sheila Sheila, acá tienes que venir para atrás Oye, no reacciona Seguro se olvida los pasos O está pensando en Hans 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 Ha sido un muy buen ensayo Yo creo que nos vamos a la siguiente, ¿no? Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Recién acabamos de comenzar Sí, claro que estoy bien Ustedes están bien ¿Sí? Sí Oye, acabas de llegar Ah, sí Ah, sí Eh, perdón Vamos, Stephanie Tú puedes Hola, chicas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Stephanie Qué sorpresa ¿Cómo estás? Eh, chicas ¿Ustedes creen que yo pueda de repente bailar un ratito con ustedes? Así los pasos que estaban haciendo, no sé ¿Sí? No sé ¿Qué era? Por favor, por favor Yo creo que sí A ver, enseñaros sus pasos ¿Sí? Sí Gracias Ya, pero ustedes se tienen que poner ahí en posición y van a hacer exactamente lo que yo hago Ya, igualito Me siguen a mí, ¿ah? Ya Uno, dos, tres, bye Stephanie, para Eh, Stephanie, para Ya, gracias Para, para Stephanie, para Para, para Para Ya Gracias Gracias Mira, eh Si quieres un día de estos, yo puedo ir a tu casa y darte algunos tips, ¿no? Algo para que mejores tu ritmo, te puedo enseñar algunos pasos de baile ¿Por qué dices eso? Porque Porque bailas horrible ¿Horrible? Pero igual se puede mejorar Bastante Ya No importa Gracias Gracias ¿Ustedes dicen eso porque son unas envidiosas y no tienen el swing que yo tengo? Sí, porque son unas envidiosas y a mí me da pena la gente envidiosa como tú Porque ustedes no tienen swing y yo sin Oye, arranca, arranca con tu swing, oye ¿Tú subicadas? ¿Tú subicadas? ¿Tú subicadas? ¿Tú subicadas? ¿Tú subicadas? ¿Tú subicadas? ¡Vamos, cadenas! ¡Vamos! ¡Cuello! 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 O sea, primero nuestro trabajo, ahora nuestra casa. ¿Qué pretende? ¿Robarnos nuestras vidas? Yo creo que ya lo hizo. Esto es increíble. Ya me respondieron al tercer. Teodoro, te envidia. Voy a dar una vuelta para conocer él. ¡Avecindario! Ya, ya, vayan a recuperar a su perro. ¡Apúrense, vayan! Es ahora o nunca. Vamos. Y pensar que todo esto algún día fue nuestro. Mi amor, esto volverá a ser nuestro, te lo prometo. Tranquila. Ojalá, amor. Ahora lo que no entiendo es por qué Teodoro mantiene todo esto exactamente igual. Me parece que está mal de la cabeza. Sí. Bueno, vamos a concentrarnos en Fifio. Vamos a buscarlo. Sí, pero yo tengo que ir a mi cuarto. Tengo que buscar cosas que dejé, por favor. Ya, ten cuidado, ¿sí? Sí, sí, no te preocupes. Ya voy, ya voy. Oye, acusa. Ya me han dateado que tu carrito ya está rodando por Puno. Oye, ya. Esta es la verdad. ¿Ya? Y ten cuidado en estar levantando falsos testimonios, ¿sá? Eso es peligroso. Y ahora con esto, espero que tu gringuita esté más tranquilita. O sea que acá nadie ha visto nada. Nada de nada, oye. ¿Nadie escuchado? Tu carro ya está rodando en Puno. ¿O qué? ¿Qué no has entendido? Ya, ya. Está bien, está bien, está bien, y acusa. Solo me he venido a preguntar nada más. O bien, dile a tus hijitos que no se metan en problemas. Vamos, muchachos. No pasa nada. Están mintiendo, compadre. ¿Qué? Quiero, brother. Vamos a encontrar tu caña, vas a ver. A mí que no la vamos a volver a ver nunca más. Sí, la vamos a encontrar. Vamos. ¿Micarro? ¿Qué le han hecho a mi carro? Churita, está bien que les hayamos dado la mano, pero tampoco es para que se vayan hasta los codos, pues. Walter y ellos siempre nos han ayudado. Nosotros tendríamos que hacer lo mismo por ellos. Sí, ellos nos han ayudado cuando tenían plata. Nosotros no tenemos nada. Así que tenemos que cambiar las reglas de juego en la casa. ¿Ah, sí? ¿Cómo vamos a cambiar esas reglas? A ver. Teodoro, ¿qué haces esta bolsa de basura en la puerta de mi casa? ¿Qué haces esta bolsa de basura en la puerta de mi casa? Pico amarillo en la puerta de mi casa. Por favor, sáquenlo. Este no es un distrito inclusivo. ¿Ok? Aquí está la puerta abierta. Aseguro que es la gente de limpieza. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Piensa, 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 por favor, da una solución. No sé, no sé. Ya que, como diría la doña, es el fin. Esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar así. Nadie se burla de Hans. Nadie. Así que en Puno, ¿no? ¡Sarta de rateros! Oye, no le estés hablando así a mis hijos, ¿ah? No le hablo a tus hijos. Te hablo a ti. A mí me estás hablando, ¿ah? Tú no sabes con quién te estás metiendo, ¿ah? No, 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 no. Tú no sabes con quién te estás metiendo. Yo soy Hansberg. ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo? Y nadie se burla de mí. ¿Cuándo? ¡Fiu-Fiu! ¡Fiu-Fiu! ¡Martín! ¡Martín, ayúdame, por favor! Mi amor, se se echó todo el perfume. Ay, un poquito, mamá. Escúchame, tenemos que volver. Se me quedó un montón de ropa y un montón de cosas. Ya, vamos a encontrar a Fiu-Fiu primero, ¿sí? ¿Dónde se fue la princesa? ¡Fiu-Fiu! ¡Princesita! ¡Chiquita! ¡Esta está mamá! ¡Ey! ¡Muñeca! ¿Fiu-Fiu? ¿Dónde se ve, Fiu? ¡Fiu-Fiu! ¿Dónde está? ¿A quién estás buscando? ¿Me estás buscando a mí? ¿De mí no te vas a burlar, ratero? Esta sí me la vas a pagar. Vas a conocer mi furia. ¡Wua! Te quedé bien capo, ¿no, colorado? ¿Quieres que te desparrame, ah? Ahora sí vas a conocer la furia. Tú no sabes con quién te han metido. No. Eres tú, el que no sabe con quién se está metiendo. ¡Suscríbete al canal!